Este es el segundo tango que elegí para el repertorio. Hay dos tangos más. Y lo elegí porque tiene algo especial. Este tango, una persona que ya no está, siempre tuvo ganas de escucharlo en vivo. Escucharme cantarlo en vivo. Más que nada, precisamente, aquí en el auditorio. No hemos tenido la posibilidad de hacerlo, lamentablemente. Pero, bueno, cada vez que puedo y tengo la posibilidad de hacerlo, siempre se lo dedico. Así que, en especial para Susy. Adiós. Un, dos, tres, cuatro. Yo puse el esfuerzo, y ella la desgana, yo el hondo silencio. Y ella la palabra, yo senda y camino. Y ella la distancia, yo puse los ojos. Y ella la miraba, y quise entre mis manos, retener el agua, y sobre la arena, levanté mi casa. Me quedé sin manos, me quedé sin casa. Fui raíz oscura, y ella tronco y rama. Para que la cuenta del amor sumara. Ella puso el cuerpo, yo el cuerpo y el alma. Era todo viento y yo todo montaña. Yo pura resina, y ella pura llama. Una noche oscura, se fue de mi casa. Sejaron mis ojos, para no mirarla, para no seguirla. Cerré las ventanas, clausuré las puertas, para no llamarla. Puse rosas negras, sobre nuestra cama, sobre su memoria. Puse rosas blancas, y a la luz difusa, de la madrugada. Me quité la vida, para no matarla. Yo, yo lo puse todo. Vida, cuerpo y alma, ella Dios lo sabe. Nunca puso nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. No, nada, nada, nada. Lo sacan. No, nada, nada. Muchas gracias. No.